Tu dices que este mundo no está cambiando Que son mis pies los que caminan Hay un revés Que es invierno en primavera En mi cabeza creo un cuento en donde Todo está mal Y hay algo de cierto en eso Y es que no contemplo Que todo tiene un tiempo Y hay algo de cierto en eso Y estos nervios no consiguen escuchar Solo me pierden El mundo gira en torno al sol Y yo me cambio a cada rato de estación Todo camina en dirección errante Y yo me pierdo entre la noche a olvidar Y un mal momento es pasajero Y es que todo el tiempo Paciencia es lo primero Seguiré el paso paso a paso Laura llegará Quiero entenderme y quiero ver la luz brillar Y quiero caminar con el pie derecho Quiero ver mi realidad No la fantasía que pueda crear Quiero ver la flor crecer Y cómo tu mirada se transforma Y cómo tu mirada se transforma Culta mía Tú dices que este mundo no está cambiando Que son mis pies los que caminan Al revés Que cada historia que te cuento Es parte de otro cuento Juro yo no miento Y hay algo de cierto en eso Y es que en cada cuento Te cuentan realidad y utopía Y hay algo de cierto en eso